Contexto, soy peruana y estoy viviendo en Italia hace 3 años trabajando en el área de comercio exterior ¿Por qué es importante este contexto? Porque el día de hoy he llegado de vacaciones Y por primera vez en la vida he llegado tarde Aparte de eso, hoy hemos ido a almorzar con mis compañeros de trabajo Y hemos utilizado mi carro para transportarnos Y hoy uno de mis compañeros que se estaba sentando atrás me pregunta ¿Yeranlin? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? ¿Cómo les explico a mis compañeros de trabajo que este fin de semana he ido a una de las pijamas parties más chéveres de Milán? Aparte, ellos inocentemente me preguntan ¿Me puedes traducir en italiano qué significa esto? ¿Cómo se los explico, amigos? ¿Cómo se los explico todo lo que he vivido este fin de semana? Me olvidé, me olvidé por completo que no tenía atrás de mi carro La pijama y el antifaz Me olvidé Lo siento